El futbolista mexicano Carlos Gullit Peña se encuentra recluido en una clínica de rehabilitación llamada Baja del Sol, de la cual es dueño la leyenda del boxeo mexicano Julio César. Chávez, ESPN Digital confirmó la información con allegados del futbolista quienes revelaron que el jugador ya tomó conciencia de la situación y su deseo es regresar con todo al balompié mexicano. Carlos Gullit Peña durante un entrenamiento con el Cruz Azul, ya en media los informes dicen que Peña lleva ya dos semanas con la rehabilitación de su alcoholismo y, al finalizar, espera retomar. Su carrera profesional, Fútbol Fútbol Gullit Peña ya no entra en los planes de Cruz Azul y es la primera baja en semanas atrás la máquina decidió no contar más. Con el Gullit de cara a la apertura 2018 y el futbolista deberá reportar con Rangers una vez que finalice su rehabilitación en Culiatán, Sinaloa, horas más e, fue el propio Julio. César Chávez, quien confirmó la información de que el jugador había ingresado a la clínica Baja del Sol, en esta nota, Fútbol Carlos Gullit Peña Cruz Azul Rehabilitación Centro Julio César. Chávez. Chávez.